Buenas amigos, para todos ustedes que quieren empezar a cuidar su aspecto personal, todas sus facciones, todas sus cosas Si les puedo dar algunos tips que a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera artística me han servido, me han funcionado Espero que les agraden, que les gusten, ojalá en este video puedan criticar, hacer todas las preguntas que ustedes necesiten Bienvenido, esta es una nueva serie de lo que es el cuidado personal, el cuidado que debes tener desde la parte natural para cuidar tu aspecto, tu imagen, tus cosas Vamos a empezar el día de hoy desde arriba hacia abajo, entonces vamos a empezar por el cabello Realmente no es tanto el cuidado del cabello, sino el cuero cabelludo Si tu tienes piquiña en la cabeza, si tienes comezón, si tienes laceraciones en la piel por culpa de la rasquiña Si tienes caspa, si ya tienes seborrea, ya tienes problemas capilares, realmente, entonces este es tu video, bienvenido Si te quedaste, entonces significa que estás con alguno de los aspectos o que quieres mejorar tu aspecto Primero quita los gels, quita las cremas para peinar, entonces lo primero que tienes que eliminar es todos los aditivos que le apliques al cabello Quítatelos todos para este tratamiento, porque pues no vas a saber que es lo que realmente te produce la caspa Bueno, esa sería como la primer parte, si tú definitivamente tienes demasiada piquiña, créeme, pero créeme de verdad Si tú te dejas esa piquiña, esa rasquiña, eso es lo que te va a dejar calvo Son los primeros índices, yo le pregunté a todos los amigos que han perdido el cabello Y la mayoría sufrieron de piquiña, de comezón y de laceraciones en la piel Luego se quedaron calvos, no se dieron cuenta cuando perdieron el cabello Se les fueron haciendo las entradas, fueron perdiendo el cabello y con el tiempo pues han quedado calvos O sea, si tú te dejas la cara, te das cuenta que vas a perder el cabello Entonces cuídatelo porque después del ojo abuera ya no hay santa lucia que valga Esos productos son demasiado fuertes para tu cuero cabelludo Es lo primero que tienes que entender El segundo paso es entender cuero cabelludo, o uno, o muy reseco Se tuesta pues la piel se seca y se totea por así decirlo y se cae ¿Por qué motivo? Porque usas un shampoo que no es Porque usas los químicos que te estoy diciendo, la gel, bueno, las cremas para peinar Puede ser por eso Y dos, puede ser que tu cuero cabelludo es como el mío Cuero cabelludo graso El problema es que produces demasiada, pero eso es natural Se produce la grasa en el cuero cabelludo Llega un hongo y se empieza a comer esa grasa Le gusta la grasa, se la come y te da rasquiña Y cuando tú te rascas y te salen unas laceraciones en el cuero cabelludo Y poco a poco te vas quedando calvo Entonces hasta aquí viene la explicación, hasta aquí Ahora vamos a ver lo que debes usar cuando tu caspa es de nivel bajo, es suave Lo que yo te voy a mostrar, yo lo he usado Y yo he usado vinagre blanco Definitivamente el vinagre blanco es bueno para eliminar el hongo Es vinagre blanco de cocina, normal ¿Cómo lo vas a usar? Entonces te vas a la ducha, te mojas el cabello, te lo aplicas ¿Cómo te lo aplicas? Lo destapas Pones el dedito acá para que no salga chorro Te vas echando, 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 te vas echando Hasta que quede completamente húmedo el cuero cabelludo Y luego te vas a esparcir Ojalá donde más te arda Al cabello no le va a pasar nada Incluyendo el cuero cabelludo no le va a pasar nada Entonces lo que va a hacer el vinagre es desinfectar Toda la piel que tienes lacerada Y aparte de eso va a atacar al hongo Investigue por ahí, hay varios canales que ofrecen el vinagre Como una de las soluciones y definitivamente sí es solución Es solución, yo lo aplico casi todos los días Entonces una vez te mojas el cuero cabelludo Y una vez tengas el vinagre Pues te puedes cepillar, te puedes afeitar, te puedes hacer todo Y luego sí te bañas Si puedes, si no te das, no te apliques ningún shampoo Nada en el corte, en el cabello Por ese día, mientras duras el tratamiento Para que lo pruebes No necesitas diluirlo Si te vas a aplicar el shampoo Para que coja un poquito del aroma del shampoo Pues un poquitico Lo diluyes en la mano Solamente como para que dé el aroma Y luego te lo jodas, normal O solamente aplícate el acondicionador Si ya estás en la ducha Pues entonces normal Te mojas el cuero cabelludo Te lo aplicas y te lo sigas bien Si tienes las relaciones Te va a arder hasta la madre Si te afeitaste también O te depilaste algo Te va a arder un montón Porque arde Pero pasa Es pasajero Tampoco es que dure 10 minutos ardiendo No, pues mientras tengas el vinagre Te va a arder Te lo dejas actuar Te enjabonas Te lavas todo Y lo último que vas a hacer Pues te quitas el vinagre Y vuelve y juega Si quieres pues te echas Un poquitico de shampoo Pero una gotica Pero una gotica Solo por el aroma Así lo hice yo al principio Pero ya hoy en día Pues no uso ningún shampoo En el corazón que me ayudo Y para darme aroma Pues simplemente Con la misma loción Que me aplico Pues me echo Así Me echo un poquitico De loción en el cabello Y ya Se confunde el aroma Realmente Si tú te enjuagres Me lo debo quitar O me lo debo dejar Puedes hacer las dos Puedes quitarte el vinagre O puedes dejártelo La diferencia entre quitártelo Y dejártelo Está es en que el vinagre Pues continúa actuando Y queda el aroma Yo me lo debo Cuando no voy a hacer cosas Por allá en la calle Cuando voy a estar acá en la casa Cuando soy por acá Cuando yo tengo eventos Serenatas O algo que tenga que ver Con el público Que sé que voy a sudar Pues no me lo debo Yo realmente tuve que pasar Al segundo nivel Que es el que les voy a mostrar En el siguiente video Porque el vinagre solo Me calmó la caspa Me calmó las naceraciones Pero a los dos o tres días De haberlo usado Volví a irme a dar Entonces ahora lo uso Cada día por medio O a veces cada dos días O a veces todos los días Dependiendo del motivo De verdad Espero que les sirva Espero que Que hagan todas las preguntas Que quieran Si tu problema es más avanzado Por aquí en algún lado Les voy a dejar Por ahí en algún ladito Les voy a dejar el link Del siguiente video Que lo voy a hacer ahora mismo Pero pues este está muy largo ya Para las personas Que ya probaron el vinagre Y no les quita O tienen un problema Que necesitan algo más severo Bienvenidos una vez más Suscríbete por fuera a este canal Déjame tu like Si quieres dejar un comentario Déjalo Si quieres dar un dislike Hazlo Pero déjame un comentario Déjame un comentario Dime No me gustó tal cosa A mí no me parece que tal cosa Listo No hay problema Tampoco es el hecho Delixir Ni la convicción De cambiar el estilo de vida De tus cosas No, tranquilo No te preocupes Si no te gustó la luz Si no te gustó algo Que está muy iluminado Que no te gustó el fondo Que no te gustó algo Mi presentación Mi dialecto Mi forma de hablar Todo Dilo No hay problema Para poder mejorar Es la forma De mejorar Si pasaste por este video Pues deja huella Suscríbete Si quieres recibir las actualizaciones Porque la idea es avanzar Cambiar Para poder conquistar Con más facilidad Para poder hablar Con mayor facilidad Para poder expresarte Con mayor facilidad Yo estoy tratando De demostrar Lo que yo sé Lo que yo hice Todos mis cambios Todas las cosas Que yo he hecho Y que poco a poco Me han venido dando Suscribirte Entonces Bueno Suscríbete Gracias Muchas gracias De nada por ver este video Y bueno Hasta aquí llegamos No ve Si vas a continuar Pues busca el like El link Del siguiente video Chao